Equipo, aprovechando que está todo el equipo con mucha información, a cada uno nos está llegando datos, queremos poner al aire otra vez una secuencia en la cual Pérez cae en un acto fallido. Le pregunta Paula Bernini el movimiento de los vehículos y él admite que uno de los vehículos fue lavado, se vende solo, lo dice, lo tenemos. Sí, y luego vean la gestualidad, ¿no? De cuando admiten, digamos, que habían lavado o habían borrado pruebas. Bueno, esa es la lectura que hace la justicia. Vamos a repasar la nota que hizo Paula. Viernes, cuando fuimos a Corrientes, fuimos en el auto, no en la camioneta. La camioneta quedó siempre en nuestro estacionamiento, o sea que ha habido una mentira con respecto a que fuimos primero el día jueves, que llevamos la camioneta y que la trajimos lavada. La camioneta quedó siempre acá. Claro, porque los vecinos lo que dicen es que lavaron la camioneta. Por eso, correcto. La camioneta quedó acá, nosotros fuimos en el auto y quedó lavada, perdón, quedó en el galpón y está todavía con la mugre que tiene de siempre porque nosotros la usamos para andar en el campo. La camioneta quedó acá, nosotros fuimos en el auto y quedó lavada, perdón, quedó en el galpón y está todavía con la mugre que tiene de siempre porque nosotros la usamos para andar en el campo. Carlos dice que fue lavada y ella asiente. Qué locura. Porque además la cara de desesperación, ¿no? La cara de... Bueno, también puede estar desesperado porque lo están acusando injustamente. Pero bueno, claramente allí se nota una situación de incomodidad de alguien que por lo menos no está cómodo dando una explicación de algo muy sencillo. Claro. Porque si vos contás la verdad de que la camioneta la lavaste, no la lavaste, hablás con tranquilidad, más allá de los nervios que se pueden tener. Hablaron de más. Hablaron de más, se entorpecían de una cuestión que es una pavada. Porque si lavaste una camioneta o no la lavaste, no tenés por qué ponerte nervioso. ¿Farila, están imputados por trata de personas directamente? Sí, sí, esa es la hipótesis que maneja la fiscalía. Seguramente se abstengan de declarar porque una de las apuestas es eso, ¿no? Que hablen, ya sea para arrepentirse, ya sea para aportar información. Bueno, lo que se presupone es que van a guardar silencio. Lamentablemente pasó tiempo. Yo esto, sí, me parece remarcarlo. Porque ese vehículo, tal vez, si los perros los hubiesen examinado al día siguiente o el primer día, esta hipótesis ya estaba instalada desde el comienzo. Estuvo durante cuatro o cinco días y me atrevería a decir casi una semana con la hipótesis principalmente de que Loan se había perdido. Bueno, hoy estamos once días. Es la foto más difundida del momento en toda la República Argentina y países limítrofes. Ponemos otra vez la foto de Loan. Las ansias y la angustia es que aparezca ya con vida. Si los captores lo tienen, que lo suelten, que ya lo liberen, porque al ser una foto bien difundida, cualquier vecino lo puede tomar y sacudar. No se puede hacer nada. Ya está. El tema es si ya no es tarde para todo esto que estamos diciendo. Pasaron demasiados días. Están cercados. Que lo dejen libre. Que lo dejen en cualquier lugar porque es la foto más difundida de Argentina. Cualquier vecino lo puede tomar y cuidar enseguida. Que lo dejen libre. Hacemos una pausa. Ya venimos.